El transporte será, una empresa de transporte, con carros Mercedes-Benz, con carros Porsche, con carros Bugatti, por carros, este, como llame que tiene mi amigo, Mon Elías, Rolls Royce, por carros, que se yo, todas las marcas, hay que la van a montar a nosotros, un taxi, y ahí llega entonces, ahí llega un Porsche, manejado por un nieto de Porsche, no me joda, hombre, entonces, hay intereses dominicanos, de los servicios, usted puede estar de acuerdo o no con ellos, ¡Ah, qué chatarra, qué baila! Esa gente, esa gente está, ha cambiado enormemente para bien del país, esa gente no hace huelga, no hace paro, no hay ningún desorden, nada de eso, hay un control tremendo de todo, Antonio Marte, Juan Ubiere, y todos los demás, Blas Perata, qué sé yo, pero no lo están provocando, porque le quieren quitar a miles de dominicanos, quizás a un millón le quieren quitar la comida, para afuera, ahora, los taxis, como en Portugal, los carros públicos, son todos Mercedes Benz, ya ustedes saben el contrato que debe tener la Mercedes Benz con el gobierno, pero bueno, ese no es el tema, el tema es, que esa empresa, ¿verdad?, con problemas legales en el extranjero, esa empresa, y un servicio que, el nombre y el servicio, están en cuestionamiento, por otras empresas, son tres empresas disputándose la vaina esta, y va a crear un lío, se lo digo yo, apúntenlo ahí, apúntenlo a las 7.26 minutos, de este jueves 5 de noviembre de 2015, pues si acaso yo no lo veo, apúntenlo ahí, que vendrán los líos, lo que yo no quiero, yo quiero así, así, con todos los defectos y los problemas, que me controlen más la seguridad pública, eso sí, las ciudadanas, pero si yo no lo veo, ustedes lo van a ver, porque eso no va a tardar, los problemas, ajá, y todos esos choferes dominicanos, y todos esos vehículos, de esos infelices ganándose la vida, que salen a las 5 de la madrugada, y regresan a sus casas a las 10 de la noche, si regresan, si no los matan los delincuentes, bajo agua, sol sereno, coño, con una temperatura de 34 grados, toda esa gente, nos peguen para afuera, que van, vaya, a pasar hambre con su familia, a quitarle el sustento, a quitarle el guía, a los obreros del volante, porque son esos, coño, gente sacrificada, no jodas, y sus líderes ahora, han evolucionado políticamente, socialmente, y están en otras cosas, pero lo quieren poner en lo otro, quieren que reaccionen, dice un gran pensador, haz como el toro acosado, retrocede, haz como el toro acosado, embiste, ¿entiendes?, están provocando un lío aquí, en este país, están provocando que volvamos a la caverna, que había en las calles dominicanas, esa empresa y ese tipo de presiones, y repito, la embajada de los Estados Unidos de América, lanzó ayer un comunicado, a su gente, a los que ven aquí, porque se preocupan por su gente, allá y fuera de allá, donde dice que, efectivamente, que hay peligro, para esos ciudadanos, hay peligro, porque eso que se está metiendo aquí, es peligroso, va a haber enfrentamientos, dice la embajada, o sea, por la protesta de los sectores dominicanos, y esta, la embajada de los Estados Unidos, ya ves lo que yo vi hace tres semanas, y hablé de eso, y hablo todos los días, porque me preocupa, porque sé lo que viene, acciones traen respuestas, apliquen aquella ley física, toda acción trae reacción, Ustedes verán, lo digo yo, y lo dice, the embassy, ya me apuntaron aquí, como que se dice, amigo mío que habla inglés, the embassy, déjame ver, of the United States of America, esa empresa, y las otras que reclaman también sus derechos, van a meter a este país en un lío, y no de ropa, un lío de marca mayor, siete, treinta minutos exactamente, gobierno de la mañana, Z, jueves, cinco, dos mil quince, y se acabó, allá, usted sabe que yo no tengo vehículo, porque yo no puedo manejar, o al volver a manejar, me dan bola, me da la doctora García, me da una bola aquí, y después me vienen a buscar otra bola, si ella no puede, uno de los compañeros me da una bola, pero, aunque es más temprano, por ejemplo, ahora yo me voy ya, entonces, ya llegó, yo llamé hace un ratito que vinieron, como el mundo, ay, que llegó un Mercedes Benz de la Uber, con Hitler adentro, coño, es el gobierno, Z-Ciento, Z-Ciento, uno,